La Biblia Y ya se rá y hay fútbol, me pestao ni bás De me niovan, ellos, de daniosan, mas de me pirae, es en taz Oso a ir y ya, si aclipse, te de dar vay, si es que no me pe paras Lees, si sus fílves, si, puso, me dali, mas vrebo, ¿tú, pós me citaras? Evo, 10, me sús, rá y hay fútbol, me pestao ni bás Ouli, na meina gود el du versoikumda, trenches, sigín e fígue Ye Y zuba una en diánelta, se pernó q dę mu to apantas Cápions,It encima be pós me galo gyrnasz, me pate, gamysu Y zuba una en diánelta, se podnó q dę mu to apantas Cápions,It encima be pós ma galo gyrnasz, me pate, gamysu Evo, 10 me s confident, si, rá, gy y akt Clyde xy breakdown, pač catch Dé me niovan, hey, de daniós modules, me no sponsors, workflow, me piraes,eu place Posing el orquídea que si no se viste alguien que más me pierda Les, los pies de los dos, no te olvido, cuando ves de como me citar Yo no he grabo, no sé por encima, que sí y fútenos, me pasan No me piensan, no me piensan, no me piensan, itáx Posing el orquídea que si no se viste alguien que más me piensan Les, los pies de los dos, no te olvido, cuando ves de como me citar No me piensan, no me piensan, itáx Gracias por ver el video.